Uy, ve ya cuánto va. Ve cuánto va. Tiene que tomarse toda el agua de limón con jengibre. Porque eso le hace bien. Ay, ya, 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 no se ha malcriado. Casi piquemos. Nada, tómese. A la una, a las dos, y a las tres, ya, a una, una, una sola. Diga, ahora sí, ¿qué tomó? Agua de limonada, no sé de qué será. Pero está así de azúcar, ¿no es cierto? No quiero un azúquita. Está a dieta. Diga hola a sus hijos, a sus primas, a sus sobrinas, diga hola. Hola. ¿Cuál está ahí? ¿Qué está tomando? Cuéntenos lo que acaba de tomarse, un brebaje. Estoy tomando agua de limonada bien fuerte. Y sin azúcar. Mándales una bendición. Papi, mándales una bendición. Bendición de Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén.